Muy buenas noches con todos los presentes. Agradecemos que se encuentren una vez más en este Congreso Internacional para poder ver el tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El día de hoy nos toca el tema medidas de protección y cautelares, procedimiento, audiencia, variación, apelación y ejecución. El primer ponente va a ser el doctor Gerber Quise Machicado, él es doctor en Perú, es fiscal provincial en la Fiscalía contra la Mujer e integrantes del grupo familiar Distrito Fiscal de Cusco. Es egresado del doctorado en Derecho Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, filial Arequipa. También es egresado en la maestría en Ciencias Penales, Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y tiene estudios de especialización en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Católica de Santa María Arequipa. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno doctor, entonces lo dejo a cargo para que usted pueda empezar a disertar su ponencia. Liza, muchas gracias. ¿Pueden ver las diapositivas sobre el presi que estoy presentando? Sí, se visualiza. Ah, perfecto. Ya. En todo caso, comienzo. Bueno, en principio agradecer a los organizadores de este evento, al Centro Universitario Bonamp Park, si me lo pronuncio mal, a la comunidad internacional que hoy día nos permite llegar a ustedes. Y bueno, en principio señalar que este tema de medidas de protección y cautelares data de mucha importancia puesto que es un primer escenario de protección como lo habrán señalado los colegas que me han precedido, ¿no? Porque en la justicia peruana, por lo menos hay dos escenarios. Un escenario de prevención y un escenario de sanción. El que voy a desarrollar yo es ese escenario de prevención, ¿no? ¿Cómo es que vamos a evitar de que la persona que ha sido agredida vuelva a ser de nuevo víctima de violencia física, psicológica o sexual? Bueno, en ese sentido tendremos que empezar por unas ideas generales para darle contexto a este escenario de medidas de protección y cautelares. Bueno, como primer alcance general tenemos que dar cuenta que la base legal por la cual el Estado peruano ha introducido este tema tan importante como es la violencia en la normatividad nacional es la ley 30.364. Esta ha sido implementada el día 23 de noviembre del año 2015. Me dio mucho gusto saber de que en el país hermano de México ya tienen esta normatividad símil ya dispuesta desde el año 2011, sino al no haber leído. De igual forma, también esta base normativa se haya sustentado por el reglamento que se ha otorgado a esta ley que data del año 2016 y el texto único ordenado que recientemente se ha emitido en el año 2020. También tenemos sentencias de Tribunal Constitucional como es la 3378-2019-PATC que ha emitido un pronunciamiento respecto a la posibilidad del otorgamiento de medidas de protección cuando hay, mejor dicho, cuando se han presentado las partes a la audiencia o cuando no se han presentado las partes a la audiencia. Finalmente, ahora último, en el mes de marzo, el día 7, se ha otorgado un protocolo de medidas de protección y cautelares en el marco de la ley 30.364. Este protocolo ha sido propuesto por el Poder Judicial del Perú. Entonces, esta base normativa es la que va a dar sustento a nuestra exposición que procedemos a desarrollar. En principio, tendremos que empezar señalando algunos conceptos básicos como qué se entiende por estereotipos de género. Pues estos conceptos básicos, en primer lugar, van a dar sentido y van a dar fundamento a la emisión de las medidas de protección y medidas cautelares que un juzgado vaya a determinar. Entonces, para eso, tiene que tenerse presente estos temas. Es en ese sentido que, por estereotipos de género, se entiende como aquellas conductas que la sociedad ha impuesto a las personas por medio de su sexo. Por lo general, son atribuciones o roles que le han dispuesto las traiciones tanto al varón y a la mujer. Tenemos que entender que esos roles que le ha impuesto a la mujer, por lo general, son menos llamativos, un poco denigrantes, un poco que impiden su desarrollo personal. Eso se entiende por un estereotipo de género y eso tiene que darse en un caso de violencia para que se pueda, finalmente, emitir una medida de protección. Por eso, que se tiene que dar ese estereotipo de género y el cual ha sido quebrantado por la mujer y, finalmente, ante ese quebrantamiento, había una reacción de su opresor para decir que no está de acuerdo y por eso te golpeo, por eso te humillo, por eso muchas veces te violo y, finalmente, lamentablemente, se dan muchos casos, por eso te mate. Otro tema que tenemos que tener presente también es la ficha de valoración de riesgo. Acá en el Perú, nuestra legislación nacional nos ha dispuesto este elemento objetivo que es un valor, un elemento que nos sirve para determinar en qué grado de riesgo se encuentra una víctima de violencia. Puede ser un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo severo. Finalmente, a través de una serie de preguntas se determinará si nos encontramos en alguno de estos escenarios y, de acuerdo a ello, podremos determinar qué medidas de protección y qué medidas cautelares vamos a imponer al caso en particular. Por otro lado, tenemos qué es la violencia por su condición de tal. La violencia por su condición de tal la podemos entender como ese rol que se le ha impuesto a una mujer para que cumpla ciertas acciones y, sin embargo, cuando no las cumple, se genera una violencia ya sea física, psicológica o emocional. Este quebrantamiento puede ser por una situación de poder, de confianza, de responsabilidad y otras circunstancias que vamos a ir desarrollando durante la presente ponencia. Finalmente, también es necesario saber quién otorga estas medidas de protección. En el Perú, las medidas de protección son otorgadas por los juzgados especializados en violencia porque se han creado ya algunos en algunos distritos judiciales. En el caso de que no haya juzgados especializados, los dicta, los juzgados mixtos, o en su defecto, donde no hay juzgados mixtos, los dicta, los juzgados de paz letrada. A ver, ¿qué principios tenemos que tener en cuenta para entender la necesidad de los otorgamientos de las medidas de protección? Bien, lo han desarrollado en los ponentes anteriores y yo lo voy a desarrollar de manera sucinta. Los principios importantes que debemos tener en cuenta son la conducencia y la utilidad, es decir, de que los elementos que se vayan a presentar o se vayan a recabar durante una investigación policial deben ser conducentes y útiles para que sustenten las medidas de protección que el juzgado vaya a determinar. De igual forma, el principio de sencillez y oralidad respecto a este tema nos dice que no puede exigirsele a la víctima de que tal vez presente su escrito ante el juzgado con una firma de abogado o tal vez lo presente en un determinado horario o previamente tenga que ir tal vez, no sé, al SEM, que es una organización que atiende a víctimas de violencia o que vaya a la fiscalía o que pase por la policía. Este principio nos dice que aunque sea si la víctima va en persona se la tiene que atender. El principio de igualdad y no discriminación de igual forma señala que el principio de igualdad y de no discriminación nos señala que el poder judicial quien va a ser el que otorga estas medidas de protección no tiene que crear un escenario de desconfianza en la víctima. Esto quiere decir que tiene que dar la posibilidad de que esta, ante su recurrencia, este órgano pueda sentir esa confianza que respalde también que respalde ese valor que ella ha tenido para poder gritar y pedir ayuda, ¿no? Puesto que sabemos todos que la violencia contra la mujer finalmente es eso, ¿no? Es un llamado de atención, es un llamado de socorro a las autoridades, al sistema judicial porque ya no se aguanta ese escenario ese contexto de violencia el cual vive. El principio de no revictimización da cuenta que una persona que ha recurrido a un órgano ya sea jurisdiccional, fiscal, policial una vez que da cuenta de los hechos traumatizantes no puede requerírsele de que nuevamente esté narrando los hechos para que se le otorguen unas medidas de protección. En este escenario un juez que vaya a otorgar las medidas de protección no tiene que estar llamando necesariamente a la víctima para que le explique los motivos y las razones por las cuales debería darle las medidas de protección. Para eso están las pruebas anticipadas que se han recabado en la fiscalía, las declaraciones preliminares o denuncias que haya podido tomar la policía tal vez algunos informes del centro de emergencia mujer u otras entidades públicas y privadas que participan en este sistema de justicia. El principio de interés superior del niño da cuenta de que ante cualquier circunstancia ante cualquier tal vez anhelo personal de alguna de las partes puede ser el mismo agresor o la víctima prima los intereses del niño y del adolescente. El que la autoridad que va a otorgar y el juez que va a otorgar las medidas de protección tiene que velar en principio para que se garanticen sus derechos y sus intereses sobre los del agresor o sobre otra persona. Por otra parte el de intervención inmediata bueno, lógicamente ante una denuncia se tiene que actuar de manera inmediata no es posible de que se esté poniendo plazos extensos no sé tal vez se esté programando diligencias de acá una semana o un mes la intervención tanto policial fiscal fiscal o judicial tiene que ser inmediata a nivel del poder judicial será a través de los de los centros multidisciplinarios que se tiene del poder judicial tal vez será a través de Udavit el personal que tenga que pueda recabar algunas diligencias tal vez la ficha de valoración de riesgo y en la policía lógicamente lo mismo ¿no? y esto también va relacionado con el principio de la debida diligencia ¿no? que da cuenta de que básicamente se tiene que hacer lo que corresponde para el otorgamiento de medidas de protección y que garantice lógicamente que éstas van a poner a buen recaudo los intereses de la víctima por otra parte para la la imposición de medidas de protección es necesario que la autoridad que vaya a tener esta labor tenga claros ciertos enfoques en principio se dice que tiene que tener un enfoque centrado en la víctima y de derechos humanos ¿qué quiere decir ello? que la víctima es sujeto central de derecho y por ende todo tiene que recurrir o estar alrededor de ella ¿no? es el centro de el operador de derecho o el operador de justicia en este caso tiene que entender que es el centro de atención y de preocupación tiene que verla como una necesidad propia para así entender sus necesidades y las medidas que vaya a disponer respecto a ella ¿no? igualmente respecto al tema de derechos humanos este enfoque nos dice que el operador de justicia tiene que identificar esos derechos particulares que han sido violentados y lógicamente tienen que ser resarcidos o de algún modo otorgarle un cierto grado de confianza en el cual pueda desarrollar estos otro enfoque que nos requiere es el enfoque de género lógicamente yo creo que eso ya lo conocemos todos por las por las ponencias que eran que me han antecedido esto nos dice básicamente que en una relación de víctima agresor o una relación de pareja una relación de pareja o de convivientes siempre va a haber siempre va a haber una asimetría ¿qué quiere decir esto? que va a haber un desequilibrio de poder tal vez un desequilibrio de confianza un desequilibrio tal vez de responsabilidad que va a hacer de que haya haya una víctima la cual está apabullada por su agresor en ese sentido tenemos que entender de que este esta asimetría ha sido como debemos señalar en su momento generado a través de de esos de esos roles que la sociedad le ha impuesto tal vez a la mujer o tal vez a una persona vulnerable ¿no? también tenemos que tener en cuenta los enfoques generacionales y etarios ¿qué quiere decir esto? que la persona que vaya a emitir estos estas medidas de protección tiene que tener en consideración que existe una conexión entre las víctimas tal vez menores de edad y las que están las que tienen bajo ellas su responsabilidad ¿no? también hay un un enfoque etario porque no es lo mismo que un adulto mayor puede estar sometido pues tal vez ¿no? a la disposición de sus de sus hijos que son unas personas adultas que respecto a ellos tendrán pues cierta cierta disponibilidad ¿no? entonces la autoridad tiene que entender que hay esa situación de de supeditación tal vez de responsabilidad o de confianza que van a hacer de que esta persona tenga ¿no? esa relación o esa esa relación de dependencia para con su agresor ¿no? finalmente tenemos que tener en cuenta los enfoques de de interseccionalidad y de riesgo ¿no? ¿qué nos dicen estos? que que bueno todos tenemos que ver la forma de reducir las posibilidades de que estos hechos se vuelvan a ocurrir se vuelvan a dar ¿no? a través de las medidas que vayamos a otorgar tenemos que asegurarnos de que con estas vamos a evitar de que la víctima vuelva a ser agredida nuevamente y lógicamente garantizar a través los derechos de la misma procederemos desarrollando el tema de medidas de protección y respecto a esto quiero empezar señalando que en el Perú hay unas estadísticas claras que dan cuenta que en estos últimos cuatro años el Poder Judicial ha otorgado más de un millón de medidas de protección se tiene por las cifras que en el año dos mil veintiuno pese al desarrollo de la pandemia se han emitido doscientos cincuenta y mil ciento noventa y ocho medidas de protección esto simplemente da cuenta de que la pandemia por el COVID no es única yo creo que hay una pandemia en la sombra porque esto es una situación ya generacional que no no es de ahora esto es de décadas atrás de siglos atrás puesto que hemos visto que las mujeres décadas a décadas han venido anhelando derechos han venido exigiendo posiciones en la sociedad que se les ha negado y que buenamente les corresponde porque todos somos iguales bueno empecemos con algunas ideas generales de lo que son las medidas de protección en primer lugar como le hemos señalado la base legal que regula las medidas de protección en el Perú son la ley treinta mil trescientos sesenta y cuatro su reglamento el tubo de la ley que es el texto único ordenado finalmente he encontrado un protocolo de actuación para el otorgamiento de medidas de protección y cautelares que ha sido emitido por el Poder Judicial estos son el marco normativo que van a permitirnos desarrollar estos temas que se entiende por medidas de protección que buscan las medidas de protección y que tipos de medidas de protección hay en esta legislación peruana en principio ¿qué son las medidas de protección? bueno el Intermeller nos dice que son mandatos judiciales emitidos por un juez jueza con la finalidad de proteger de nuevos hechos de violencia y garantizar el normal desarrollo de sus actividades diarias en efecto como les he señalado en el Perú estas medidas de protección son emitidas por una autoridad judicial ya sea un juez especializado un juez mixto un juez de paz de acuerdo a las circunstancias de la geografía del lugar donde se han cometido los actos de violencia y buscan eso finalmente proteger a la víctima para que esta nueva no sea abredida nuevamente y de algún modo también garantizar que ella a través de tal vez de la emisión de estas medidas pueda desarrollar con cierta normalidad su vida nunca va a ser lo mismo puesto que ya con los hechos de violencia se han quebrantado tal vez esas relaciones familiares que buenamente se tenían lógicamente también hay otros factores los factores económicos los factores sociales que van a impedir que la víctima pueda tener un desarrollo normal sin embargo va con las medidas de protección se busca ello de algún modo garantizar esa normalidad ¿qué buscan las medidas de protección? las medidas de protección según el artículo 32 del texto único ordenado de la ley 30.364 señalan que el objetivo de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas con la finalidad de asegurar su integridad física psicológica y sexual o la de su familia y resguardar sus bienes patrimoniales como lo hemos señalado y en el resto es eso garantizar de que ella vuelva a la normalidad de algún modo y no solo ella muchas veces los más afectados son los menores los más afectados tal vez son las personas mayores que vienen en compañía de ella y que lógicamente a través de estas medidas de protección también se busca que esas personas regresen a esa normalidad anhelada por otra parte también es importante destacar que estas medidas también buscan resguardar los bienes patrimoniales muchas veces el origen de todos estos problemas tienen un origen de violencia económica puesto que muchas veces los victimarios usando ese poder económico que tienen tal vez o esa dependencia que la víctima tiene de ellos abusan de las víctimas a condición de que no les van a dar tal vez un ingreso económico que necesitan para su sustento o el sustento de sus hijos por otra parte respecto a los tipos de medidas de protección tanto la ley 30.364 como el texto único ordenado de esta han desarrollado cuáles son esas medidas de protección en primer lugar acá en Perú tenemos como una de las medidas más gravosas el retiro de la persona agresora del domicilio este retiro del domicilio podría ser indefinida podría ser temporal por lo general siempre se va por un espacio de 6 3 meses o también podría estar sujeto a la condición de que tal vez el agresor se someta a un tratamiento psicológico una vez que haya cumplido con el tiempo o con con esta situación que le han puesto al juzgado podrá solicitar a este el retorno a su domicilio entonces esto es variable de acuerdo a la circunstancia porque en verdad las medidas de protección no tienen que ser meramente declarativas tienen que evaluar como lo vamos a ver en su momento cada circunstancia particular de de la agresión del contexto de la víctima del victimario de su entorno social entre otras cosas otra medida de protección que 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 está regulada para el Estado peruano es el impedimento de acercamiento o tener proximidad a la víctima ¿no? ¿cómo se da esto? el impedimento lógicamente se puede dar en el en el domicilio de la víctima tal vez en el trabajo de esta tal vez en los lugares que ella concurre y tampoco y también se puede disponer de que el victimario no tenga la posibilidad de acercarse a la a la víctima ¿no? muchas veces se regula una distancia de 100 300 metros de acuerdo también a lo que vayan a requerir las víctimas en sus declaraciones otra medida de protección es la prohibición de comunicarse con la víctima ya sabemos de cualquier forma a la actualidad la ciencia nos ha permitido que la comunicación sea variada no solo es oral no solo es escrita no solo es por cartas la comunicación se puede dar a través de redes sociales se puede dar a través del medio que estamos utilizando como es el facebook se puede dar a través de mensajes de texto y quien sabe que otras que otros medios de comunicación más se vayan a desarrollar durante el tiempo entonces la ley es amplia acá y señala cualquier tipo o cualquier medio de comunicación otra medida de protección es la prohibición a la persona agresora de poseer y usar armas es así que si esta persona cuenta con armas de fuego una orden judicial puede determinar que si es un civil el Zucamé que es un organismo acá del estado disponga que le retiren la licencia y si es una persona de las fuerzas armadas o policiales se comunique a esta para que le retiren también esas autorizaciones porque hay un riesgo para una víctima de igual forma se puede hacer el inventario de bienes acá es muy común que ante el reclamo de cierta violencia patrimonial se disponga que ciertos bienes pasen tal vez a dominio de la víctima y otros con los cuales tal vez el victimario trabaje permanezcan en su poder entonces eso ya lo ve el juez al momento de determinar qué medidas corresponden al caso y qué bienes tal vez tienen en común y qué bienes necesitan para tal vez garantizar que se den las medidas de protección que hemos señalado porque muchas veces hay casos o hay relaciones donde por los bienes porque no se ha determinado quién se va a quedar con los bienes finalmente se vuelven a reunir y se vuelve a generar ese ciclo de violencia a ver continuando tenemos que también se posibilita como medida de protección la asignación económica para atender las necesidades básicas también de la víctima o tal vez de los familiares nos dice que estas asignaciones que básicamente son atenciones económicas que la víctima requiere para su sustento porque muchas veces por estar dentro de un contexto de violencia familiar o de género hace de que el victimario sea el único que tiene ingresos económicos y la víctima tenga que permanecer tal vez en su hogar porque el victimario le ha impuesto el rol de dedicarse a los hijos tal vez a las labores netamente del hogar en ese escenario es que la ley también permite que se le dé asignaciones económicas a la víctima y también pueden ser a sus hijos o a otra persona tal vez que dependa de ellas estas asignaciones nos dicen que lógicamente tienen que ser a través de depósitos judiciales que son una especie de cheques aquí en el Perú y o también a través de depósitos bancarios esto va a evitar que lógicamente la víctima y el victimario se vayan a reunir con este propósito y luego nuevamente se genera un escenario de violencia también se puede se puede disponer la prohibición uso venta sesión u otra acción sobre los bienes muebles o inmuebles que tengan en comunidad el juez la jueza que vaya a determinar estos medios de protección puede determinar quién va a ser el que va a administrar ciertos bienes o no perdón en este caso no es así no es la prohibición para el victimario tal vez lógicamente en muchos casos se verifica que no hay una relación matrimonial solo una relación convivencial y esta permite que solo el solo la parte agresora tenga la titularidad de los bienes entonces ante la comunicación tal vez de la víctima de esta situación el el juez podrá determinar que se prohíba que se transfieran estos bienes o se den a ciertas personas para finalmente garantizar de que la víctima tenga pues un escenario donde pueda utilizar estos bienes como pueden ser los utensilios básicos del hogar o tal vez el mismo inmueble donde domicile también puede imponerse la prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado a los niños niñas adolescentes que tengan estos o personas en situación de vulnerabilidad es muy común ver que tal vez ante un escenario de violencia de género un escenario de celos tal vez los victimarios se valen de los niños para someter a las víctimas diciéndoles que si se van les van a quitar a sus hijos que si se van o se los llevan sin decir más esta situación hace que la víctima por esa opresión o por esa condición se quede en este ciclo de violencia y lógicamente permanezca ahí sometida a la voluntad de su victimario entonces también busca proteger de esta manera a la víctima también se puede imponer el tratamiento reeducativo terapáutico perdón de la persona agresora estos tratamientos se pueden dar a través de los centros hospitalarios de las clínicas incluso ahora el poder judicial aquí en el Perú tiene centros de atención multidisciplinaria donde también tienen psicólogos que pueden realizar este tipo de tareas con el fin de que la persona agresora entienda de que su actual no corresponde a la realidad puesto que ya debemos olvidarnos de esos roles que le hemos impuesto a las mujeres también se puede disponer un tratamiento psicológico para la recuperación de la víctima puesto que lógicamente ella se haya afectada emocionalmente por todo este ciclo de violencia que se ha dado esto también se puede dar la ley peruana establece que estos tratamientos tienen que ser netamente gratuitos no puede haber condiciones de parte del estado para para condicionar esta esta atención incluso nos dice la ley 30.364 que se debe priorizar y se debe dar cierto grado de preponderancia a estos temas para su atención también puede disponerse del arreglamiento de las víctimas en ciertos establecimientos previo a coordinación con los con los con los responsables de estas entidades lamentablemente en el Perú no contamos con muchos como con muchos albergues con casas de mujeres con casas hogares así que estas medidas de protección muchas veces no se pueden materializar porque la ley lo ha advertido tienen que coordinarse previamente y si hay algunos lugares así están repletos no hay no hay espacio para que tal vez puedan albergar a más mujeres o a las mujeres que en numerosa cantidad son víctimas en el Perú y finalmente también nos dice que el juez tiene la posibilidad de disponer cualquier otra medida que requiere el caso en particular que simplemente esté relacionado a los hechos y busque proteger la vida e integridad de la víctima o sus familiares es lógico de acuerdo se dice claramente que estas medidas de protección que desarrolla la ley no son cerradas no son las únicas no son números clausus son números apertos porque puede el juez evaluando la situación de la víctima disponer otras y tampoco es necesario que la disponga todas porque muchas veces se puede dar un escenario por ejemplo en el cual no puede disponer del retiro de hogar porque tal vez no sé dentro de la casa de ambos estos viven en ambientes totalmente separados donde no hay conexidad o tal vez donde la víctima necesite que la persona que se agresora todavía esté ahí porque tal vez hay un grado de responsabilidad para con los hijos o tal vez para con alguna persona mayor que pueda estar en ese domicilio entonces se tiene que evaluar cada circunstancia y de esa forma determinar qué medida de protección corresponde a cada caso ahora respecto a las medidas cautelares de igual forma tenemos que señalar que estas son otro tipo de medidas un poquito más gravosas que también están permitidas a la judicatura su otorgamiento estas medidas de protección estas medidas de protección están reguladas por el artículo 34 del texto único ordenado de la ley 30.364 y también se entiende que son mandatos judiciales emitidos por la autoridad jurisdiccional que buscan determinar de manera temporal esto si hay que tenerlo claro y en audiencia presencial a diferencia de las medidas de protección las restricciones a ciertos derechos del agresor en este tipo de medidas lo que se busca es restringir los derechos del agresor en beneficio tal vez de la tranquilidad familiar o de la tranquilidad de la víctima ¿qué buscan estas medidas de protección? también buscan velar y garantizar por los derechos de la víctima y que ésta tenga pleno ejercicio de estos derechos mientras se desarrolla el proceso que corresponda ya sea un proceso civil tal vez puede ser que se haya determinado una asignación alimentaria y se verá en la vía civil o tal vez se ha generado una denuncia una investigación fiscal por algún delito ya sea de agresiones violación sexual y bueno no creo que femicidio bueno es lo último que se espera ¿no? entonces ¿qué tipos de ¿qué tipos de violencia qué tipos de medidas cautelares se pueden dar en la legislación peruana? el artículo 34 del texto único ordenado de la ley 364 también nos señala que se pueden determinar las siguientes medidas de protección la primera es la asignación alimentaria ¿no? como les veníamos señalando es aquellas pensiones que la juez puede determinar para las tanto para la víctima para los hijos de este o tal vez para una persona vulnerable dentro del seno familiar ¿no? entonces estas estas asignaciones alimentarias se determinan de acuerdo a la necesidad de la víctima o los hijos de este y de acuerdo también a la posibilidad del victimario ¿no? entonces todo eso se verificará a fin de poder otorgar esta medida cautelar también se puede disponer medidas un régimen de visita ¿no? a fin de evitar de que el victimario con la con la excusa de visitar tal vez a sus hijos esté ingresando nuevamente al hogar y en ese ingreso se puede generar nuevos ciclos de violencia ¿no? también puede disponerse un régimen de tenencia ¿no? para evitar tal vez de que el victimario pueda recurrir a sus hijos y estos al tal vez ser víctimas sean expuestos a su victimario ¿no? entonces de acuerdo a la necesidad de cada caso como le venía señalando se va a determinar el tipo de medida de protección también si la situación es mucho mayor se puede suspender la patria cotizada ¿no? puede darse casos de por ejemplo de violencia sexual donde lógicamente se le tiene que restringir de este derecho al victimario puesto que él se ha apartado totalmente de este rol de responsabilidad y confianza que tenía con su hijo ¿no? y lógicamente con su con que es la persona agraviada y finalmente tenemos una disposición de bien ¿no? puede ser de que no sé tal vez ser víctima y victimario se dediquen a la tal vez a la pesca y en esta situación se tenga que disponer la situación puede de estos bienes ¿no? porque no vamos a esperar a que tal vez un proceso civil se diga a quién le corresponden tales bienes entonces también el juez puede disponer ¿qué es que van a hacer con esos bienes en común ¿no? para finalmente evitar también este círculo de violencia ahora ¿qué pasó? bueno esas son las ideas generales que les vengo a traer ahora pasamos a otro tema que es el procedimiento el procedimiento en la legislación peruana si estoy todavía por acá ya se da en la siguiente línea de tiempo ¿no? como lo han explicado los expositores anteriores en principio se inicia todo con la denuncia a luego ya una vez ingresado al poder judicial proceder con una evaluación y valoración tal vez de cada circunstancia y cada hecho en particular para pasar a una emisión y ejecución de las medidas de protección y finalmente ante esta decisión posibilitar una apelación vamos a ir desarrollando cada una de ellas donde podemos denunciar como bien lo han expuesto los expositores anteriores acá en Perú se puede recurrir a la Policía Nacional de Perú en cada comisaría hay una sección de familia encargada de tratar esos temas de violencia y también incluso hay unidades subespecializadas que pueden ver cada situación en particular como son violaciones sexuales o feminicidios de acuerdo también a la magnitud de la dependencia policial también puedo recurrir al Ministerio Público en Perú se han creado fiscalías especializadas en violencia de género violencia familiar como en la que yo trabajo que ven exclusivamente estos temas ven delitos de violencia familiar de género violencia sexual y tocamientos a menores de edad mayores de edad y feminicidio también pueden recurrir al Poder Judicial y a través de un juzgado especializado porque también hay juzgados especializados no en todos los distritos judiciales pero sí en algunos que sólo se abocan a estos delitos a los que yo señalaba a los que ves la Fiscalía especializada también los ve el juzgado especializado si no hay juzgado especializado el juzgado civil juzgado mixto o incluso a los equipos multidisciplinares de Poder Judicial en esta sede donde hay juzgados especializados hay equipos que están conformados por psicólogos abogados trabajadores sociales que se encargan de emitir informes multidisciplinarios a fin de poder dar sustento tal vez a esos contextos que requerimos las autoridades fiscales judiciales también pueden recurrir finalmente a perdón a otras entidades como son los centros de emergencia mujer que son también otros organismos que dependen del Ministerio de la Mujer que también tienen dos funciones una función preventiva y una función de atención inmediata también a las víctimas pueden recurrir a las demunas que son organismos pequeños dentro de cada municipalidad provincial a fin de atender también estos temas de violencia y otros también lógicamente no solo eso también pueden recurrir a los ALEGRA que son los centros de asesoramiento gratuito que da el Ministerio de Justicia incluso pueden recurrir a los a la línea 100 que es un número el número 100 que tú marcas en tu celular y que te permite comunicarte con con personal del Ministerio de la Mujer que te a quien puedes tú denunciar y esto se comunica de manera inmediata con la policía de cada comisaría y estos tienen que actuar de manera presurosa en la atención de estos llamados también el Poder Judicial recuerdo que he implementado el llamado botón de pánico que es un es una aplicación que se puede instalar en cualquier celular que permite que una persona que se haya un escenario de violencia pueda ingresar a esa a esa aplicación y solicitar la ayuda que corresponde a ver luego de esto de esta luego de la denuncia pasamos a lo que es el ingreso ¿no? lo que es la recepción y valoración ya a nivel de Poder Judicial ¿cómo será esta? en principio se tiene que tomar en cuenta el riesgo que está corriendo la víctima al momento de presentar su renuncia ¿no? entonces para eso tenemos que identificar cada circunstancia en particular y en nuestra norma y la experiencia y los protocolos que he señalado nos dicen a nosotros que la identificación de riesgo se da a través del principio de los tipos de riesgo ¿no? como les iba señalando las fichas de valoración de riesgo permiten la identificación de un riesgo leve un riesgo moderado o un riesgo severo en el último de los casos a través de puntuación que corresponden a preguntas que se da a través de una encuesta estas fichas dirán o posibilitarán al juzgado de que actúe con más celeridad igualmente a la policía porque si evidenciamos un riesgo severo lógicamente se entiende que la víctima no puede esperar a que transcorran los plazos formales y que necesita una atención inmediata también tenemos que identificar los factores de riesgo que cada víctima o cada situación en particular nos ofrece ¿no? en primer lugar la peligrosidad de la gente muchas veces los agresores tal vez son personas que recurrentemente vienen agrediendo a su víctima a la agraviada entonces tenemos que evaluar eso tenemos que evaluar también que tal vez tienen antecedentes en otros delitos de naturaleza violenta tenemos que evaluar tal vez al contexto en el que se está dando este escenario de violencia tenemos que evaluar tal vez si la víctima es un menor de edad tenemos que evaluar tal vez si el amenazado de muerte entre otros factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de evidenciar la situación de la gente también tenemos que evidenciar la situación de la de vulnerabilidad de la de la víctima tenemos que ver por ejemplo si si tiene la capacidad de responder ante una violencia porque no todas las mujeres son iguales hay algunas que responden se defienden hay otras que simplemente se quedan mudas se quedan inmóviles y no simplemente se cubren para que no sean objeto de una violencia mayor hay mujeres que lógicamente más allá de la de de esta situación de poder responder tal vez tienen personas que los apoyan tal vez tienen familiares cercanos que como en otros casos pueden llamar tal vez a la línea 100 o las acompañan a denunciar o tal vez tal vez las defienden ante su agresor de algún modo entonces esas situaciones se tienen que tomar en cuenta también para la emisión de las medidas de protección también se tienen que tener en cuenta los factores de protección y los factores de contexto social de la víctima respecto a este último tenemos que evaluar si la víctima tal vez vive en el mismo domicilio que tal vez la familia del victimario que lógicamente lo van a defender a él y ella la van a restablecer en su rol de mujer que tiene que tal vez atender a los hijos que tiene que tal vez ser sumisa que tal vez no tiene que salir no tiene que ser no tiene que vestirse de cierta forma entonces ese contexto también tenemos que evaluar puede ser que la víctima sea procedente de una comunidad rural lógicamente no tenga nadie en el lugar donde ha sido agredida también puede ser que la víctima no sé tenga una situación de vulnerabilidad adicional como es que sea tal vez sorda que sea tal vez muda o tal vez tenga cierta discapacidad para de movilidad entonces estos factores de protección adicionales tenemos que tomarlos en cuenta al momento de evaluar el riesgo que tienen estas víctimas para finalmente en base a este riesgo otorgar las medidas de protección pertinentes ¿no? ¿Qué criterios se tienen que tomar en cuenta para la emisión de las medidas de protección? se debe tomar en cuenta la idoneidad y congruencia ¿no? como les señalaba en su momento cada situación particular requiere ciertas medidas de protección no se puede dictar cualquier medida de protección de manera fría de manera tal vez de manera no sé textual simplemente con el fin tal vez de cumplir tal vez el rol que nos corresponde como operadores de justicia ¿no? tiene que ser idónea para cada caso ¿no? por ejemplo como les decía ¿no? si la víctima y el victimario lamentablemente solo tienen un domicilio y el domicilio es de la familia del victimario lógicamente pues no tal vez una medida de protección como el retiro de hogar no va a ser adecuado ¿no? o tal vez cuando la víctima en su declaración señale que lo que ella busca con esa denuncia es que su su conviviente cambie y que tal vez no sé por sus hijos no quiere romper la relación entonces todavía en un primer momento se puede intentar cosas medidas de protección un poco menos gravosas ¿no? entonces tiene que ser congruente también con la magnitud de la de la agresión que se ha dado en cada caso ¿no? no puedes tal vez por un por un insulto o por una mala palabra determinar ¿no? de que se vaya de la casa o de que le prohíbas o incluso le restrinja la patria de la potestad ¿no? tiene que ser congruente también con lo que el victimario ha hecho ¿no? respecto a la a la integridad ¿no? se debe tener en cuenta aquí que que la víctima se encuentra pues en un escenario de 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 correlación ¿cómo la decirlo acá? de correlación tal vez de de dependencia de de del victimario ¿no? en ese sentido no puede darse medidas de protección tal vez aisladas de allá del contexto en el cual ella tiene una situación adicional de 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 vulnerabilidad ¿no? muchas veces hay mujeres que como les hemos señalado son son tal vez tienen sufren de alguna discapacidad una discapacidad adicional de movilidad de alguna discapacidad sensorial entonces se tiene que valorar también esa situación para la emisión de las medidas de protección ¿no? tiene que ser razonable y proporcional en aplicación también a lo que señalábamos antes ¿no? no puede ser de que decreten tal vez una medida tan gravosa como la pérdida de la patria potestad cuando no se ha hecho nada contra los hijos ¿no? tiene que ser proporcional a la magnitud del daño que ha ocasionado y lógicamente tiene que ser ejecutable ¿no? porque muchas veces se ha observado de que por dictarse medidas de protección meramente literarias no corresponde pues a la realidad de los hechos ¿no? muchas veces dicen que no la agrega física ni verbalmente cuando eso es algo que no corresponde a la realidad de los hechos porque se supone que no puede esto requerirle a la a la víctima a perdón al victimario de que cometa otro delito pues no es ilógico ¿no? se supone que las medidas de protección son tenientes a garantizar el normal desarrollo de la vida de la víctima ¿no? entonces muchas veces también les dicen que se retire del hogar cuando el hogar pues es es alquilado ¿no? y no pertenece a ninguna de las partes ¿no? o les 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 prohíbe un régimen de visitas cuando cuando la la víctima no quiere que su pareja o no no siente la necesidad de que su pareja tenga que retirarse del hogar ¿no? entonces en ese escenario estas medidas tienen que ser ejecutables pues no simplemente tienen que ser declarativas ahora es importante también el tema de las notificaciones de las medidas de protección ¿no? porque muchas veces simplemente se emiten y estas medidas de protección no llegan a las a las partes pues no a la parte a la víctima a la parte a la parte agraviada y a la parte denunciada ¿no? ¿quién es el encargado de emitirlas de notificar las medidas de protección? el artículo 5 el artículo 5 perdón del artículo 47.1 del reglamento de la ley de 4.000 de 3.364 establece que el responsable es la Policía Nacional de Perú quien a través de los mecanismos que establece el Código Procesal Civil es decir de que vaya al domicilio del notificado si no está deje un preaviso y finalmente si no lo encuentra dejarlo bajo puerta o si lo encuentra entregarle y que le firme entonces en ese escenario la policía puede cumplir con esta labor ¿no? también puede hacer el Poder Judicial a través de sus notificadores o también del sistema de notificaciones electrónicas si no hay que ha sido implementado hace unos años y reforzado a partir de la pandemia ¿no? también puede posibilitar de que de que se notifique cuando los las partes hayan presenciado la audiencia ¿no? entonces al haberse emitido la audiencia y en esta audiencia resuelto las medidas de protección a imponer estando presentes ellos conforme al artículo 19 del texto único ordenado de la ley permite de que estas ya se hayan notificadas desde ese momento ¿no? el artículo 172 del código procesal civil también nos posibilita nos dice que cuando hay una apelación de parte de alguna de las partes bueno lógicamente en este caso va a ser del estimario se convalida con la presentación de la apelación en el hecho de la comunicación de las medidas de protección porque se tiene que si tú apelas algo lógicamente tienes conocimiento de lo que estás apelando pues ¿no? no estás de acuerdo con las medidas de protección y lógicamente con eso se convalida también esta misma convalidación se hace a través de la comunicación policial puesto que el artículo 162 posibilita a que esta se realice es decir de que un policía puede ir a notificar o tal vez teniéndolo presente al victimario en las dependencias policiales levantar un acta señalando de que se le ha comunicado todas las medidas de protección y el victimario a su firma da conformidad de esta comunicación exigida por la ley ¿por qué es importante la comunicación o la notificación de estas medidas de protección? en principio es importante porque dan a conocer las medidas ¿no? porque tanto la parte investigadora la parte agresora como la parte agraviada tienen conocimiento de estas órdenes dispuestas por un juzgado y lógicamente a partir de ellas de ese momento se puede ejecutar estas medidas ¿no? si hay un retiro de hogar teniendo conocimiento de la notificación podrá ingresar la policía sacarlos tal vez ya tendrán presentes las prohibiciones de acercamiento y entre otras medidas que vayan a disponer los juzgados ¿no? perdón perdón también genera un escenario de protección que recibe la víctima lógicamente cuando una persona que ha recurrido al sistema de justicia después de tanto tiempo después de tomar tal vez tanto valor lógicamente a recibir las medidas de protección es el primer momento en el que esta agraviada siente cierta tranquilidad ¿no? puesto que siente que el Estado la ha escuchado siente que el sistema de justicia no es corrupto siente que de algún modo ese texto la protege a ella ¿no? entonces de esa forma se genera ese escenario de tranquilidad para la víctima y finalmente yo bueno yo considero que es un es una de las finalidades tal vez más importantes puesto que soy fiscal es que esta notificación va a servir como una prueba para el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad puesto que si tú no renotificas las medidas de protección que dictaba un juez bajo acercimiento de que se denuncie por este delito entonces lógicamente al no haber tenido conocimiento no puedes decirle que ha desobedecido esas órdenes ¿no? entonces en ese escenario es que es importantísimo de que estas medidas de protección sean adecuadamente notificadas a la autoridad correspondiente ¿no? ahora una vez que se han notificado las medidas de protección es importante supervisar y hacer seguimiento de estas medidas de protección ¿quién se encarga de supervisar y hacer seguimiento de estas medidas de protección? la ley del 30.364 y su y actúo y su reglamento y así como también ese protocolo del poder judicial señala que es el poder judicial el que tiene que hacer esa supervisión de que esas medidas de protección se estén se estén cumpliendo ¿no? y obviamente tiene que hacer seguimiento a través de labores de coordinación con las entidades públicas y privadas que a las cuales les haya pedido tal vez el control de ciertas órdenes ¿no? puede ser que a la policía le ha hecho que lo recibe del hogar entonces lógicamente la policía le informará al poder judicial a través de sus actas de que ha cumplido con esa orden también tal vez algún centro hospitalario alguna clínica se determine que el agresor pase un tratamiento terapéutico entonces serán estas entidades las que le informarán al poder judicial si se han cumplido o no se han cumplido también nos señala la ley que ante el incumplimiento más allá de que pueda constituir un delito de desobediencia el poder judicial puede disponer la detención por el espacio de 24 horas ¿no? ello conforme al artículo 53 del código procesal civil y al 181 del código niños y adolescentes como ya le señalaba también ante el incumplimiento de las medidas de protección el juez puede disponer la remisión de copias a la fiscalía para que estos inicie una investigación por el delito de desobediencia de la autoridad y conforme lo ordena el artículo 39 del texto muy coordenado ¿no? ante una situación de vulnerabilidad particular como puede ser la minoría de edad no sé un riesgo severo porque así se entiende también cuando hay un riesgo severo una situación de vulnerabilidad se dice que el equipo multidisciplinario del poder judicial que es un equipo de psicólogos trabajadores sociales y abogados tendrán que informar temporalmente y hacer seguimiento de que estas medidas de protección se estén cumpliendo y tal vez visitando a la víctima para que esta también les manifieste sin efecto los el agresor está cumpliendo con las medidas que ha dispuesto el juzgado ¿no? entonces a nivel de esos informes el juzgado ya determinar tal vez ordenar una detención o remitir copias a la fiscalía o otras acciones pertinentes para asegurar que se cumplan las medidas de protección ¿no? también nos dice y tenemos que tener en cuenta que el archivo de las tal vez de las investigaciones penales que se vaya a hacer tanto en el Ministerio Público cuando es delito o en el juzgado de paz del letrado cuando se trata de una falta simplemente no constituyen una una correspondencia al cese de las medidas de protección ¿no? entonces se tiene que entender que las medidas de protección no cesan con el archivo de las investigaciones fiscales o tal vez con con el sobreseguimiento si acaso sea judicializado con el sobreseguimiento de de la causa ¿no? entonces ante un archivo o ante un sobreseguimiento el juez o el fiscal en su momento tendrá que remitir esas disposiciones o esas resoluciones al órgano emisor de las medidas de protección para que esté en atención al riesgo que todavía para ese entonces exista determinar tal vez el cese de las medidas de protección la permanencia de las medidas de protección o quien sabe ¿no? hasta el incremento de las medidas de protección también la ley nos señala de que solo el órgano que emitió las medidas de protección puede ser el que levante las mismas o el que o el que las prorrogue o las adicione ¿no? no bajo sanción de responsabilidad funcional nos señala que no puede ser de que otro juzgado ya sea incluso de mayor jerarquía disponga de que las medidas de protección se levanten así por así ¿no? tiene que ser necesariamente el órgano emisor finalmente también otra otra forma como se controla este y como se supervisa tal vez este escenario de violencia y las medidas de protección es el ingreso a un registro de víctimas y víctimales ¿no? el poder no bueno la legislación nacional ha dispuesto de que se crea un registro único de víctimas que se roba es un código que todo caso tiene y que toda situación tiene que ser ingresada al mismo bueno ahora pasemos a otro punto que es ya el de la decisión puesto que como lo hemos visto en su momento primero ha empezado el proceso con la denuncia luego el ingreso y valoración que se ha dado a nivel del poder judicial y el proceso en sí cuando ya se tiene valorado todos estos hechos ya se tienen los elementos con los cuales se ha ingresado al poder judicial todos los todo el caso en particular ese tiene un plazo de 72 horas para emitir las medidas de protección ¿no? estas para emitir la resolución que corresponde mejor dicho ¿no? puesto que no necesariamente se va a dar una medida de protección ¿no? ahora muchos casos en los que por una situación no sé ausente de contexto de violencia de género entonces se quiera tal vez ¿no? que se le otorguen medidas de protección ¿no? no sé tal vez un caso en el cual una mujer que ha sido tal vez agredida por otra mujer porque le ha quitado a su enamorado quiere que se le otorguen medidas de protección eso no corresponde a este sistema de protección ¿no? tiene que darse un contexto de violencia como bien lo han desarrollado los ponentes que vean ante serio ¿no? entonces el juzgado en ese plazo tendrá que otorgar o no otorgar estas medidas de protección y estas decisiones tendrá que plasmarlas en resoluciones que estén debidamente fundamentadas ¿no? contextualizadas y también sustentadas en elementos que de algún modo acrediten la necesidad de la imposición de dos medidas ¿no? a nivel de primera instancia no no es necesario la presencialidad de la recurrente o de las partes en una audiencia que se vaya a dar previamente a la a la emisión de las resoluciones que corresponden ¿no? a nivel de de Perú se ha dicho de que por una cuestión de riesgo severo por una situación tal vez evidente por una situación de necesidad se puede prescindir de las audiencias presenciales y simplemente con la remisión de los actuados que se tenga en el juzgado se puede emitir las medidas de protección que igual respondan ¿no? y lógicamente ante la emisión de estas resoluciones corresponde la posibilidad de que la persona que no esté de acuerdo pueda recurrir al órgano jurisdiccional superior para que se 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 valore nuevamente la decisión emitida por el órgano de primera instancia y tal vez así lograr su revocatoria ¿no? para eso el órgano de primera instancia tendrá que talificar los presupuestos como son los plazos que estén definitivamente fundamentados que no se se disponga que se determine el agravio que hay en cada caso en particular ¿no? ya a nivel de la sala civil en principio se tendrá que mejor dicho se tiene que el plazo para que el juzgado civil resuelva estas controversias que se regulan en el artículo 173 del código de la sala civil el cual señala que es de 5 días ¿no? este podrá declarar fundado o infundado la apelación postulada por la parte demandada y finalmente también emitirá una resolución divinamente fundamentada ¿no? en este tipo en esta instancia ya hay la necesidad de presencialidad ¿no? acá sí tienen que estar presentes las partes tanto con sus abogados para exponer ante la sala la naturaleza del agravio y en su defecto también la parte de agravio de verlo pertinente sustentar porque deben mantenerse las medidas de protección que el órgano inferior ha determinado ¿no? estas no son recurribles salvo que se haya contravenido ciertos presupuestos por una casación a ver bueno después del procedimiento finalmente tenemos el tema de audiencias como les hemos señalado de un momento este sistema de 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 violencia a nivel de poder judicial ha permitido de que en ciertos casos haya audiencias y en ciertos casos no haya audiencia en primer caso ¿cuándo no debe haber audiencias? dice no habría la necesidad de una audiencia cuando el relato es cierto y coherente y hay indicios razonables de que sí pues se ha cometido el hecho de agresión denunciada ¿no? muchas veces los agresores han sido detenidos en flarancia delictiva y lógicamente pues en ese escenario no vamos a pedir de que nuevamente vaya la víctima y le explique a la juez cómo es que se ha dado este escenario de violencia en su agravio en esta situación lógicamente el juez evidenciando las actas de la policía podrá simplemente determinar las medidas de protección que correspondan al caso también cuando se evidencie un riesgo severo ya no es necesario la emisión de la relación de una audiencia porque se entiende que hay una necesidad urgente de emitir esas medidas de protección puesto que si vamos a convocar a una audiencia y esta sea supeditada todavía a plazos o a que vengan las partes muchas veces vamos a generar un escenario de un nuevo escenario tal vez de violencia vamos a posibilitar de que se reinicie este ciclo de violencia y esto también tiene sustento en que el reglamento de la ley del tratamiento de 164 señala literalmente el verbo de poder no señala de que necesariamente tiene que realizarse una audiencia puede entonces en ese escenario es que la judicatura ha señalado que bueno evidenciando estos escenarios previos no realizar las audiencias y simplemente emitir las medidas de protección sabemos que también eso está generando cierto escenario de muchas veces de abuso puesto que como todos sabemos y todos hemos sido testigos hay casos en los que disque víctimas recurren al órgano jurisdiccional con el fin de simplemente tener estas medidas de protección y de esa forma tal vez presionar a sus disque agresores pero bueno este no es un tema que me corresponde supongo que lo desarrollarán en las próximas ponencias ¿por qué si es necesario un escenario de violencia perdón porque si es necesario la realización de una audiencia es lógicamente necesario cuando no está claro pues el relato tal vez de la víctima o no es coherente tal vez ella dice que me ha golpeado la mano pero no sé el certificado médico legal da lesiones en el rostro en ese escenario y tal vez verificando que hay un contexto previo entonces si sea necesario llamar a una audiencia donde la víctima puede explicar esas situaciones que no son muy claras y que no corresponden tal vez a la denuncia y a lo que se ha verificado a través de las pericias también es necesario que se realicen las audiencias cuando la defensa técnica así lo ha requerido puesto que tal vez ha podido plantear ciertas situaciones que ponen en cierto debate y hacen de que sea necesario de que el juez tenga que escuchar ambas partes para poder finalmente determinar si se va a otorgar o no se va a otorgar unas medidas de protección esto también se se haya sustentado con el con el con el protocolo este último que ha salido en marzo del 2020 donde dice que ante cierta necesidad tanto del derecho de defensa perdón que cierto agresor tal vez considere que su derecho de defensa esté siendo vulnerado entonces recurrir tal vez al orden jurisdiccional para que previamente a los ordenamientos de medidas se le escuche y lógicamente él también pueda plantear su posición o también otro escenario en el que se tenga que realizar las audiencias es que se tengan que actuar tal vez ciertos ciertos ciertas diligencias tal vez no sé una visualización de un equipo celular no sé tantas situaciones que se pueden dar en cada caso en particular bueno por mi parte eso sería todo creo que nos hemos extendido un poco y bueno esas son las ideas que quería compartir con ustedes doctor muchísimas gracias por su excelente ponencia es muy interesante todo lo que ha mencionado y bueno le doy paso al doctor Stuart para que la siguiente ponente gracias doctora gracias doctor por su excelente ponencia en verdad cuando estos temas se alargan del tiempo nos da muchísimo gusto por el interés que la audiencia refiere se puede ver en el chat en el número de espectadores que mantenemos aún a estas horas de la noche pero vamos a darle paso a un invitado de parte de México un invitado muy especial licenciado Ricardo Calderón nos podría apoyar presentando a nuestro ponente de hoy por favor claro que sí mi querido amigo Roy muchísimas gracias por darme el micrófono y nada para darle pie y seguimiento a estas ponencias también recordarle a la gente que nos está viendo y escuchando que tienen una secuencia invitarlos a ver las ponencias anteriores porque las que vendrán tienen correlación y el día de hoy tenemos un invitado muy muy especial él es nos apoya en sufrir al ponente que iba a ser el del cartel el maestro Rafa Zatara tuvo ahí un inconveniente pero nos hace el gran favor y el gran honor de acompañarnos el día de hoy el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Alejandro Díaz Antonio con un manejo magistral de este tema y bueno nada le damos los micrófonos adelante maestro por favor muchas gracias Ricardo muchas gracias por la invitación nada más para corroborar que me escuchen porque tenemos un poquito de problemas en la conexión perfecto en orden bien bueno como ya lo escucharon voy a voy a cubrir a mi extraordinario amigo Rafael Zatara además y en precio de que sea mi gran amigo muy conocedor respecto al tema entiendo que estas charlas son sobre medidas de protección medidas cautelares y todo aquello que tiene que ver con la protección quizá no solo hacia la mujer sino a la víctima y un tema del que al parecer iba a platicar el maestro Rafael bueno son precisamente las medidas cautelares las medidas cautelares que no las podemos desligar precisamente de un tema como ocurrió aquí en México en la reforma de derechos humanos de 2011 bueno pues ya se implementa incluso en nuestra constitución en nuestro artículo primero es decir en el comienzo de todo nuestro ordenamiento máximo este punto ¿no? el de los derechos humanos uno de los derechos humanos que también ya forma parte de nuestro código nacional de procedimientos penales porque se pudo generalizar este ordenamiento anteriormente cada estado que conforma nuestro país México tenía un código de procedimientos penales así como se tiene un código de procedimientos civiles se tenía cada estado su código procesal y a la fecha tenemos un código penal para cada uno de los estados y un código penal federal sin embargo esto se modifica al menos en la materia adjetiva en la materia procesal porque se unifican los criterios una reforma penal de 2008 que se instauró en la constitución la reforma de derechos humanos de 2011 y bueno la implementación de este nuevo ya no tan nuevo código nacional de procedimientos penales para que para que se aplique en todo el país México pues las mismas reglas del juego y bueno en este código se captan todos los los deseos los intereses las aspiraciones que se plasman en la constitución y uno de estos intereses precisamente es respetar este derecho humano y también un principio informador que llamamos principio de presunción de inocencia ¿cómo se ve el principio de presunción de inocencia en México al aplicarse una medida cautelar? bueno para poder hablar de esto considero tenemos que hablar precisamente de lo que son los derechos humanos ya mencioné los derechos humanos son sustanciales dice nuestro artículo primero constitucional que toda persona es decir pone como centro del sistema jurídico a las personas gozará de todos los derechos humanos que reconoce esta constitución es decir establece una prisión yus naturalista ¿a qué me refiero con esto? a que todas las personas aquí en México sean extranjeros sean indígenas sean personas adultas mayores sean mujeres sean niños sean miembros de alguna comunidad de preferencias sexuales diferentes a lo que estábamos acostumbrados a lo que se conocía como las únicas preferencias sexuales bueno todos todos formamos parte somos personas servidores públicos todos gozamos de los derechos humanos que reconoce la constitución ¿por qué? en esta visión yus naturalista como lo comentó bueno pues todas las personas tienen derechos humanos y estos derechos humanos tienen características y respecto de estos derechos humanos todas las autoridades y es decir todas sin excepción tienen la obligación de respetarlos protegerlos evitar que se vulneren estos derechos fundamentales y estos derechos fundamentales son precisamente los que se ponen en juego cuando hablamos de medidas cautelares en nuestro código nacional de procedimientos penales establece un catálogo de medidas cautelares y dentro de ese catálogo advertimos que si se pueden restringir derechos fundamentales aquellos que son restringibles porque este primer artículo de la constitución también establece un sistema modalizado es decir los derechos humanos pueden ser restringibles en algunos casos y en algunos casos no ¿en cuáles no pueden ser restringibles los derechos humanos? bueno aquellos derechos humanos que evidentemente no se pueden restringir que se considera que son absolutos como lo es la vida de las personas eso nunca se puede restringir la dignidad de las personas tampoco se puede restringir una persona sí puede estar privada de la libertad pero también se exige que esa privación de la libertad se lleve a cabo de manera digna hablamos ahora y se pronuncian resoluciones en nuestros máximos tribunales donde se habla del libre desarrollo de la personalidad ¿por qué? porque la dignidad de las personas toma ese punto medular ese punto central y entonces consideramos cómo ponemos en juego cómo podemos conjugar estas medidas cautelares que es una herramienta que se establece en la constitución y en el código nacional de procedimientos penales aquí en México para restringir derechos fundamentales bueno tenemos que partir precisamente de un punto las medidas cautelares a la luz de la presunción de inocencia la presunción de inocencia debemos comprenderla y así se hace aquí en México ¿qué es la presunción de inocencia? y a veces esto pone en tela de juicio ante la sociedad lo que hacen los tribunales ¿no? oye ¿cómo va a ser cómo se va a considerar inocente este sujeto si hay un video si hay testigos si hay elementos probatorios suficientes hasta para condenarlo ¿no? bueno el principio de presunción de inocencia reconocido en nuestra constitución y no sólo en la constitución sino también en tratados internacionales y elevado a nivel de un derecho humano es decir se debe tutelar en cualquier sistema de protección de derechos humanos sea el europeo sea el africano sea el interamericano sea cualquier sistema de protección de derechos humanos se debe tutelar nosotros tenemos como apoyo estos documentos como son el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la convención americana de derechos humanos que nos hablan precisamente del principio de presunción de inocencia que es un derecho humano y nuestra constitución lo tenía se obtenía su interpretación de varios artículos pero a raíz de la reforma de 2008 se plasmó textualmente este principio de presunción de inocencia y debemos entender qué es el principio de presunción de inocencia porque se malentiende como lo expuse anteriormente en la sociedad ¿cómo voy a tratar como inocente a un violador a un asesino a un secuestrador a un sujeto que se dedica a trata de personas ¿cómo los voy a tratar como inocentes si hay elementos probatorios suficientes para ello? bueno el principio de presunción de inocencia es tan importante que existe y que se respete para toda la comunidad para toda la sociedad ¿por qué? porque nadie está exento de que en algún momento se le formule alguna imputación sea por un hecho doloso por uno culposo que puede surgir en cualquier instante en cualquier actividad que desempeñemos incluso en nuestras actividades como padres de familia como conductores de un vehículo practicando una actividad deportiva en cualquier momento se puede presentar una situación que nos vincule o que nos haga que estemos inmersos en un asunto de índole penal bueno este principio de presunción de inocencia no es que se le considere inocente porque puede haber información avasallante dicen por ahí contundente ¿no? lo que refiere a este principio de presunción de inocencia es que no haya pronunciamiento alguno previo a que una autoridad judicial después de haber seguido un proceso debido respetando las formalidades del procedimiento dicte una sentencia firme en donde se venza este principio de presunción de inocencia por tanto no puede venir una autoridad política pública que no sea esta autoridad judicial competente donde resuelva un procedimiento y diga tengo las pruebas suficientes para sostener de manera plena sin duda alguna que se cometió este hecho delictivo y que de este hecho delictivo es responsable esta persona a eso se refiere el principio de presunción de inocencia porque escuchamos en el foro las medidas cautelares afectan el principio de presunción de inocencia sin embargo tenemos que advertir cuál es la naturaleza de las medidas cautelares he escuchado con atención al ponente anterior como lo comenté tenía un poquito de problemas en la conexión pero sí efectivamente las medidas cautelares y todo lo que tiene que ver con un actuar cautelar como se maneja en nuestro código nacional lo debemos observar a la luz del término coloquial que es actuar con cautela en esta época de pandemia que pensamos que ya salimos pero a la vez no debemos seguir protegiéndonos cuando escuchamos ¿sabes qué? cuídate usa gel antibacterial ponte la careta todo eso que hacíamos es actuar con cautela actuar con cuidado protegiendo ¿qué? protegiendo nuestra integridad protegiendo que no nos contagiamos porque a pesar que nos contagiáramos pues tampoco es seguro que perdiéramos la vida ¿no? es una cuestión muy probable pero no es segura lo mismo ocurre con las medidas cautelares las medidas cautelares por eso reciben este nombre se habla de cautela de cuidar de actuar con cuidado con sigilo protegiendo algo he escuchado como se comenta que uno de los puntos para los que sirven todas estas providencias precautorias que es el género la medida cautelar es una especie de las providencias precautorias según nuestros grandes procesalistas la medida cautelar protege algo tiene una finalidad esa es una característica de las medidas cautelares sirve para algo y si como lo han mencionado sirve para proteger a las víctimas sirve para proteger a las personas porque en nuestro código nacional de procedimientos penales los riesgos a los que se hace alusión para que pueda imponerse una medida cautelar es un riesgo para la víctima para los testigos para la comunidad son riesgos hacia las personas un riesgo hacia el proceso un riesgo de que el sujeto se dé a la fuga porque sin estos elementos yo no puedo tener un proceso mucho menos un proceso debido ¿por qué? porque si el sujeto al que se le va a seguir el procedimiento no está presente pues bueno no puedo continuar con el procedimiento si no tengo al testigo para que me traiga la información y se solucione el asunto se exprescan los hechos se señala aquí en México como una finalidad del procedimiento pues tampoco ese procedimiento va a cumplir con su fin si no tengo a la víctima para que me traiga la información tampoco voy a cumplir con ese fin si se pone en riesgo a la comunidad bueno también corre en riesgo este procedimiento evidentemente si se afecta el procedimiento si se obstaculiza si se destruyen pruebas si se colmina a testigos a personas bueno se pone en riesgo el procedimiento luego entonces las medidas cautelares no tienden a perjudicar al sujeto no tienen la intención de afectar al sujeto porque si lo hicieran entonces si atentarían contra el principio de presunción de inocencia vean ustedes el principio de presunción de inocencia ha resuelto la corte de aquí de México la Suprema Corte de Justicia y la corte interamericana de derechos humanos han resuelto que el principio de presunción de inocencia tiene varias vertientes y nos enfocaremos en una de ellas pero quiero mencionar las tres el principio de presunción de inocencia tiene como vertientes la de regla de prueba es decir el núcleo de ese derecho humano ¿cuál es el núcleo? que sólo se puede condenar a una persona cuando se pruebe más allá de toda duda razonable que cometió ese hecho delictivo esa es la regla de prueba un estándar de prueba ¿a qué se refiere? a que yo debo vencer ese principio de presunción de inocencia a que hay alguien que tiene la carga de la prueba ¿y quién tiene la carga de la prueba en materia penal? la fiscalía quien la acusa tiene la carga de la prueba necesariamente incluso en aquellos delitos en los que inicialmente existe una presunción de uristantum enriquecimiento ilícito se prevé que los sujetos al ganar menos de lo que tienen o con lo que pudieran comprar o adquirir lo que tienen se presume que lo demás fue adquirido de manera ilícita es una presunción que deben vencer pero aún incluso en esos delitos llegado el caso donde se deba dictar la sentencia firma es la fiscalía quien debe probar más allá de toda duda razonable que se cometió ese hecho delictivo este es la carga de la prueba pero también señala este principio que si se debe probar más allá de toda duda razonable pero no se puede utilizar para ello prueba obtenida de manera ilícita las pruebas ilícitas como lo establece aquí la constitución en su artículo 20 en México bueno deben ser expulsadas del procedimiento todo lo obtenido a través de mecanismos ilícitos debe ser expulsado del procedimiento entonces vemos ahí un estándar de prueba no puede utilizar prueba ilícita y hay carga de la prueba obligatoria quien está obligado a probar quien acusa y hay otro otra vertiente del principio de presunción de inocencia esa vertiente es la regla de trato procesal y la regla de trato extra procesal estas vertientes son las que tenemos que manejar cuando hablamos de medida cautelar porque hablamos de medida cautelar únicamente durante el procedimiento las medidas cautelares tienen otra característica de que son provisionales la provisionalidad viene dada porque espera que llegue una resolución distinta se imponen y esperan a que llegue otra resolución que las modifique o que las extinga ¿cuáles pueden ser estas resoluciones según el código nacional de procedimientos penales aquí en México? bueno la resolución donde se modifica la medida cautelar la resolución donde se dicta la sentencia definitiva esas resoluciones ponen fin o modifican a esta medida cautelar precisamente la medida cautelar en tratándose de adultos espera que sobrevenga una resolución ¿cuál es esa resolución? la resolución definitiva pero puede presentarse alguna otra como ya mencioné una resolución donde se modifique se revoque la medida cautelar un sobreseguimiento donde se pone fin al procedimiento y también fenece la medida cautelar y la sentencia definitiva donde fenece la medida cautelar porque la medida cautelar vive hasta que llegue a esto que buscamos es decir hasta que se resuelve el conflicto a través de una resolución por eso las medidas cautelares son provisionales no son temporales esperan a que llegue un acto que en este caso es una resolución posterior que permitan que culminen estas medidas cautelares por eso cuando se dicta una sentencia firme no hay un pronunciamiento al menos aquí en México no donde se diga y las medidas cautelares dejan de tener vigencia no se sobreentiende que dejan de tener vigencia por qué ha llegado ese momento para el cual fueron impuestas las medidas cautelares esa resolución que se esperaba la sentencia definitiva donde se resuelva el conflicto entonces vean ustedes hemos analizado dos características de las medidas cautelares sirven para algo son provisionales y regreso a esta finalidad de las medidas cautelares sirven para proteger al proceso si los aspectos los riesgos que se tienen que tomar en cuenta los hemos mencionado y entre ellos está el riesgo para la víctima para testigos y para las personas en general para la comunidad pero no es la esencia de la medida cautelar la esencia de la medida cautelar es proteger el procedimiento lo que busca la medida cautelar y solo así es compatible con el principio de presunción de inocencia es que se cumplan los fines del procedimiento y los fines del procedimiento según se establece en nuestra constitución y en el código nacional aquí en méxico son esclarecer los hechos y si se esclarece los hechos se protege al inocente se evita la impunidad se permite la reparación del daño se permite el acceso a la justicia y se soluciona el conflicto que es uno de los fines del estado también el estado busca solucionar conflictos sino no tiene cabida su existencia entonces esa es la finalidad que se busca con el procedimiento y la medida cautelar sirve es un instrumento para el procedimiento para que el proceso continúe sin ningún obstáculo entonces esto es lo que debemos tomar en cuenta si es cierto existen riesgos señalados en nuestro código el riesgo la víctima riesgo para la comunidad riesgo para testigos sí pero no son todos porque carecería de sentido la medida cautelar como una medida a la par del principio de presunción de inocencia dice nuestro código también aquí no es una medida previa que castigue a las personas no porque puede darse el caso que se haya impuesto una medida cautelar y que de todas maneras el sujeto sea absuelto ¿cómo quedarían las medidas cautelares? el que haya sufrido una medida cautelar podría solicitar una reparación del daño y absuelto y me privaste de mi libertad en el peor de los casos durante un año o dos años que como máximo se establece aquí en México para la prisión preventiva imagínense ustedes ¿por qué no ocurre esto? porque el juez impone la medida cautelar basándose en dos elementos ¿cuáles son esos dos elementos? la apariencia del buen derecho que tiene que ver con parece que vas a vencer tú que pides las medidas cautelares es la fiscalía o la asesoría jurídica en su caso que pide medidas cautelares parece que vas a vencer ¿cómo consigo que el juez tenga ese juicio provisional de que quien pide la medida cautelar va a vencer en juicio? pues con la información probatoria no puedo pensar que se dicte una medida cautelar si no le llevo información probatoria que haga pensar que aparentemente me asiste el derecho en este asunto ese es un elemento el segundo elemento es el riesgo en la demora pero vean no es el riesgo simple y sencillo no es un riesgo en la demora ¿por qué se llama riesgo en la demora? ¿qué es lo que me permite señalar? ¿o qué va a demorar? ¿a qué se refiere esto? bueno a que demore que la protección de la víctima la protección de las personas la protección del procedimiento no lo que a lo que se refiere este riesgo en la demora o peligro en demora es precisamente que tarde en llegar la resolución final por eso vemos que dentro de las medidas cautelares o providencias precautorias que es el género hay otra hay otros procedimientos cautelares por ejemplo las providencias precautorias que establece nuestro código nacional se refieren a la protección de la posible reparación del daño yo aseguro bienes porque llegado el caso de una sentencia condenatoria yo pueda tener los elementos necesarios para ejecutar esa sentencia condenatoria y ejecute la reparación del daño en favor de la víctima pero si el sujeto no tiene bienes o se deshace de ellos ya no se cuenta con los mismos ¿cómo voy a garantizar la reparación del daño? no lo podría hacer y por eso hay figuras que protegen esta parte pero las medidas cautelares se refieren a que no haya obstáculos en el camino del procedimiento vean ustedes por eso la medida cautelar no puede considerarse como una herramienta para privar de la libertad al sujeto únicamente para garantizar la seguridad de la víctima para ello nuestros artículos 367 y 370 aquí en México de nuestro código nacional establecen otras formas de protección para las víctimas en caso de que corra peligro su vida y hay otros mecanismos sin embargo las medidas cautelares no persiguen no tienen como fin íntegro o fin principal el darle protección a la víctima es un punto que se considera pero no es el esencial para la medida cautelar ¿por qué? porque debo hacer compatible la medida cautelar con el principio ya mencionamos derecho humano del principio de presunción de inocencia entonces hablamos de estos dos conceptos la medida cautelar y el principio de presunción de inocencia características de las medidas cautelares instrumental sirve para el proceso provisional dura hasta que llega una determinación posterior ya mencionamos cuáles son los ejemplos que se lleve una audiencia de revisión de medidas cautelares que sobrevenga una resolución de sobreseguimiento o que llegue lo que esperamos en un procedimiento la sentencia definitiva dictada por autoridad jurisdiccional competente donde se diga el derecho y se dice el derecho dictando una sentencia condenatoria o absolutoria pero traemos detrás una medida cautelar impuesta que duró todo el tiempo que duró el procedimiento quizá vean ustedes es provisional ahora bien las medidas cautelares a la par de estas de estas características y de los elementos que también ya mencionamos como son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora tienen otras más que permiten analizarlas son jurisdiccionales las medidas cautelares a diferencia de las medidas de protección aquí en México que también las puede imponer el ministerio público pero en determinados casos cuando afecta derechos humanos tienen que ser forzosamente ratificadas después de cinco días por un juez de control bueno las medidas cautelares solo pueden ser impuestas por autoridad judicial nunca pueden ser impuestas por un fiscal también tienen la característica de ser proporcionales analizamos el principio de proporcionalidad el principio de proporcionalidad es una es una protección un autocontrol que se impone el estado el estado tiene el poder de afectar derechos fundamentales pero solo debe hacerlo en determinados casos a eso se refiere el principio de proporcionalidad en sentido amplio y en sentido estricto que es el que se aplica hablando de medidas cautelares pues tiene que ver con esto con un análisis de pesos es más benéfico o tiene mayor peso lo que voy a proteger ese interés común social que voy a proteger a la afectación del bien jurídico del derecho humano de esta persona en particular si esto es así entonces la aplicación de la medida cautelar es legítima vean ustedes hablar de proporcionalidad no solo tiene que ver con el tipo de delito o la gravedad del riesgo que intento evitar la gravedad la gravedad de lo que podría ocurrir en caso de que no impongan la medida cautelar no la proporcionalidad tiene que ver con otros aspectos más más elevados que son precisamente la el análisis de derechos humanos en muchos casos se confrontan derechos humanos y estos derechos humanos debemos saber cómo resolver a cuál le damos mayor peso que otro la libertad de una persona podríamos pensar ah pues es menos o se evalúa menos quizá que el interés de toda la comunidad no pero eso se debe hacer en cada caso en particular a eso se refiere el principio de proporcionalidad una autolimitación inicialmente que se impone el estado para no abusar de ese poder que tiene para restringir a los particulares de sus derechos humanos nuestro artículo primero constitucional dice y reitero como lo hice hace un momento los derechos humanos los tienen o gozamos todas las personas en este país y estos derechos humanos son los que reconoce la constitución y dice también que no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la misma ley y esto mismo podremos encontrar palabras más palabras más menos en la convención americana de derechos humanos y en el pacto internacional de derechos civiles y políticos es decir en estos ordenamientos internacionales también se establece la posibilidad de que los derechos humanos que no son absolutos puedan ser restringibles pero cuál es el candado esta situación que señala salvo en los casos y condiciones que establezca la misma ley aquí en México tenemos un catálogo de delitos en los cuales no se permite análisis alguno por parte de un juez de control dice en estos delitos se debe imponer prisión preventiva de manera oficiosa como medida cautelar está en una ley sí entonces cumple este sistema que establece nuestro artículo primero constitucional y cuáles son las condiciones que establece o a que se hace referencia en este en este numeral bueno aquellas reglas del juego que establece el código nacional de procedimientos penales donde se señala que para imponer una medida cautelar sí se toman en cuenta los riesgos deben existir estos riesgos riesgo de fuga riesgo para la víctima la comunidad al testigo o riesgo del procedimiento sí se analizan estos estos temas se analiza la apariencia del buen derecho exactamente pero debe pasar por un test de proporcionalidad y ese test de proporcionalidad a que se hace referencia tiene que ver con que bueno la medida cautelar que se deba imponer o que se pretenda se imponga debe ser idónea es decir debe servir para el fin que se busca y para yo alejar al sujeto de la víctima pues tal me sirve impedirle que se le acerque a determinada distancia como me sirve la prisión preventiva mantenerlo preso durante el procedimiento las dos son idóneas pero el siguiente paso al que se refiere el test de proporcionalidad es el principio de necesidad o mínima intervención esto tiene que ver precisamente con la restricción de derechos y con la interpretación pro persona que también se obliga en nuestro artículo primero constitucional este principio de interpretación pro persona la mayoría de las ocasiones se dice es que le voy a aplicar lo que más le favorezca a la persona si nada más que ese principio tiene dos vertientes la segunda vertiente este es el aspecto positivo el aspecto negativo es cuando te voy a restringir un derecho te voy a afectar lo que menos te voy a aplicar lo que menos te perjudique entonces si tengo la medida cautelar de no acercarte a determinada distancia o privarte de tu libertad durante el proceso ¿cuál es la que menos te afecta? indudablemente que solo se te restrinja acercarte a determinada distancia de la víctima o a los lugares que se encuentren porque con eso yo cumplo este principio de interpretación pro persona y este principio de mínima intervención porque la medida cautelar cualquiera que ésta sea es excepcional cualquiera la firma mensual bimestral semestral en el caso que fuera pues la que menos perjudica aún no está debe estar debidamente justificada motivada porque incide en la esfera jurídica de una persona e incide en los derechos humanos de una persona y entonces debemos atender forzosamente a esto que establece la ley porque como ya lo mencioné dice primero constitucional y palabras más palabras menos lo encontraremos en los ordenamientos internacionales solo se pueden restringir derechos humanos salvo en los casos y condición y bajo las condiciones que establezca la misma ley si no se cumplen esos requisitos la medida cautelar es arbitraria hay un documento muy interesante que yo he estado utilizando en las charlas que estoy sobre este tema sobre medidas cautelares y es la observación general número 35 del pacto internacional de derechos civiles y políticos creo que esto abarca y lo pueden analizar sea el país en que se encuentren ¿por qué? porque esta observación general número 35 del pacto internacional al cual estamos adheridos no solo México sino más países de Latinoamérica nos habla y nos distingue entre lo que es una restricción de la libertad arbitraria y la que no es porque en ocasiones puede estar previsto algo en la ley y aún así ser arbitrario puede no estar previsto en la ley y puede ser arbitrario es decir puede ser ilegal y nos hace la referencia en esta observación general número 35 entre lo que debemos distinguir como arbitrario lo arbitrario no es solo lo ilegal lo arbitrario es lo injusto es lo desproporcional es decir si no pasamos en este debate o en este análisis de la medida cautelar por este test de proporcionalidad de idoneidad de necesidad o de mínima intervención de proporcionalidad en sentido estricto la medida cautelar que restringe forzosamente los derechos humanos es arbitraria contraria a la norma contrario a cualquier estado de derecho eso no debe permitirse por lo tanto si yo como operador voy a buscar que se le imponga una medida cautelar o como defensor también voy a buscar que no se imponga una medida cautelar debo estar atento a estos aspectos a los elementos de la medida cautelar la apariencia del buen derecho el peligro en la demora que ya especificé que no es el peligro específicamente de la víctima sino que el peligro es que se tarde en llegar aquello en donde se resuelva ese conflicto que es a lo que a la víctima le interesa también y al estado que eso no tarda en llegar pero además si se impone la medida cautelar debe someterse a este test de proporcionalidad idoneidad necesidad y proporcionalidad en sentido estricto las medidas cautelares deben ser homogéneas no puedo pensar que en un delito que no tiene señalada pena privativa de libertad le imponga como medida cautelar una prisión preventiva bajo el argumento de que necesito al sujeto presente ¿por qué? porque no hay homogeneidad debo pensar que al menos lo que yo voy a restringir provisionalmente también pudiera llegar a darse al momento de dictada la sentencia pero si aún dictada la sentencia condenado este sujeto con el grado de culpabilidad máximo nunca le podría imponer una pena privativa de libertad como durante el procedimiento le restrinjo la misma eso sería incongruente desproporcional por lo tanto no cumpliría con esta característica de la homogeneidad y bueno ya comentamos la medida cautelar en todos los casos debe ser excepcional en este sistema de protección a derechos humanos se debe buscar la afectación en el menor número de los casos posibles la afectación a los derechos humanos debe ser excepcional entonces basados en estas características yo como operador ¿qué debo buscar? ¿o qué es lo que busco en el debate de medidas cautelares? bueno cumplir con todos estos requisitos llevar al juzgador al juez de control porque es quien las impone la información probatoria datos de prueba le llamamos aquí en México que soporte mi apariencia del buen derecho es decir que le haga que le permita al juez hacer un análisis de que provisionalmente pues voy a vencer en este juicio porque en el juicio puede resultar otra cosa pero al menos provisionalmente tengo tengo los elementos suficientes para ello debo llevar esta información probatoria no puedo pensar que tengan un sistema adversarial donde dos dos personas están debatiendo como en una lucha o en una contienda deportiva uno quiere vencer al otro y solo le dé entrada a la voz de una persona eso no es así aunque sea aunque esta persona forme parte de algún grupo vulnerable alguna de estas categorías sospechosas que también están previstas en nuestro artículo primero constitucional es decir mujeres niños personas con discapacidad algunos miembros de algunas comunidades LGBT y más y algunas letras más adultos mayores es decir grupos naturalmente e históricamente desprotegidos extranjeros indígenas también deben tener una protección distinta pero esta protección no quiere decir que se les resuelva a favor solo por pertenecer a este grupo no ello no es así donde el juez debe poner atención es que estén en condiciones de igualdad aquí en México se habla y es una cuestión que está en boga la perspectiva de género la perspectiva de género no solo tiene que ver con las mujeres tiene que ver con todo aquel grupo históricamente socialmente desprotegido y vulnerable como ya lo mencioné niños adultos mayores indígenas extranjeros porque tienen que llevarse a cabo o ponerse en condiciones de igualdad a las personas para que enfrenten un procedimiento para que le entren a la contienda pero en condiciones de igualdad pero vean ustedes no le doy la razón solo por pertenecer a ese grupo no eso no es así y quien se debe ocupar en eso si el juez si en parte cuando advierta una cuestión de desventaja pero a quien le corresponde en todo caso realizar y traer la información probatoria que sustente esta perspectiva de género esta condición de desventaja es al investigador y el juez no investiga el juez en este sistema no investiga solo en algunos casos y no para resolver la controversia si tengo un sujeto inimputable y voy a verificar si efectivamente se trata de un sujeto inimputable bueno tengo que traer la información probatoria para ello pero vean ustedes no voy a dirimir la controversia solo me va a servir esa información para decir si debo abrir un procedimiento especial para inimputables debo llevar a cabo ajustes razonables pero no le estoy dando la razón a la persona vean no estoy resolviendo la controversia solo le estoy emparejando el piso a las personas en tratándose de género lo mismo ocurre no le doy la razón a una persona solo porque sea mujer solo porque sea niño solo porque sea un adulto mayor solo porque sea extranjero solo porque sea indígena no verifico cuáles son las condiciones de desventaja la subsano y entonces se lleva un litigio pero en condiciones de igualdad este es un tema que se pasa por alto ¿por qué? porque a la par de la investigación del hecho de la probable responsabilidad de las personas en eventos delictivos en ocasiones no se investiga lo que tiene que ver con la medida cautelar y escuchamos debates de solicitud de medida cautelar con información vaga o nula y entonces esas peticiones no encuentran cabida no encuentran cobijo en las resoluciones del juez de control de la autoridad judicial ¿por qué? porque no tiene el juez de control la información suficiente para decir aparentemente este sujeto va a vencer aparentemente esto es diferente es como cuando yo siempre pongo este ejemplo llega el padre de familia a su casa se rompió una lámpara tiene dos hijos menores uno es niño varón de seis años la otra es una nena mujercita de cuatro años ¿a quién le daría la razón si el niño dice fue mi hermana y la hermana dice fue mi hermano quien rompió la lámpara? si no tiene mayor información ¿por qué es niña y por qué es más pequeña o por qué es niño y es mayor le daría la razón? no necesita información probatoria podría acudir a las cámaras de seguridad de su domicilio a la versión de la mamá a la versión de un tercer hermano yo que sé pero necesita información probatoria lo mismo ocurre en el procedimiento penal el juez que no tiene información probatoria difícilmente va a resolver en justicia no arbitrariamente una medida cautelar porque son juicios de probabilidad vean ustedes apariencia del buen derecho lo aparente no es seguro el peligro en la demora el peligro no es seguro es decir todas estas medidas que utilizamos para no contagiarnos de COVID en principio no me aseguran que no me vaya a contagiar y aunque me contagie tampoco tengo el riesgo o eso me asegura que voy a fallecer solo son peligros son riesgos son juicios de probabilidad que hace el juez a la luz de la información probatoria hay una frase que dice los jueces no son los que condenan quienes condenan son las pruebas las que condenan son las pruebas y para la medida cautelar se requiere información probatoria entonces aún en tratándose de este tipo de asuntos donde se inmiscuyen derechos de mujeres niños niñas adultos mayores indígenas extranjeros miembros de comunidades LGBTI y más aún tratándose de estos asuntos que la constitución señala de manera ejemplificativa más no limitativa aún en este tipo de asuntos se debe trabajar en la información probatoria porque la medida cautelar es una forma parcial de vencer el principio de presunción de inocencia como ya lo escuchamos yo tengo el derecho a ser tratado como inocente sí pero es una presunción escuchen ustedes presunción de inocencia es una presunción de las llamadas juris tantum esto es que admite prueba en contrario y como cuál es esa prueba en contrario bueno toda la información probatoria que me debe llevar quien solicita se restrinja un derecho humano el fiscal el asesor jurídico ¿por qué? porque ellos que piden la restricción del derecho humano de la otra persona deben llevar esta información probatoria y ellos tienen la carga probatoria derivada precisamente de este derecho humano llamado principio de presunción creo que se perdió el audio doctor creo que creo que se perdió el audio si doctor muchas gracias ricardo no doctor todavía no se le escucha de repente se fue y no 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 ahí está apagado parece ser algo de señal más que realmente del micrófono a ver un segundito doctor a ver ahí podría hablar de favor no gusta salir y volver a ingresar tal vez con eso se solucione porque el problema empezó de repente estaba hablando con normalidad y sin apagar micrófono ni nada se cortó el audio es un tema de señal mi amigo porque le aparece ahí justamente sí exacto sí doctor adelante lo esperamos no se preocupe qué interesante amigo ricardo esta exposición que nos realiza el señor juez desde su perspectiva justamente como juzgador y ya me lo mencionabas tú muchas veces estamos sesgados por la situación de como abogados postulantes el querer sacar las papas del horno y apurarnos con la solución perdemos mucho estos elementos que él menciona y sobre todo el análisis que realiza de la presunción de inocencia justamente planteé la duda ahí en el chat para señalar entre los asistentes bueno si me van a señalar una medida antes de realizar cualquier tipo de contienda o que se me brinde el derecho a mí de réplica de contestar a las acusaciones no se está violentando mi principio de presunción de inocencia yo creo que lo explica magníficamente el señor juez tú qué opinas amigo Ricardo totalmente de acuerdo de hecho como lo mencionamos previo a su participación un manejo ponencial espectacular que él tiene en cuanto a este tópico y sobre todo a mí me llama muchísimo la atención salvo tu mejor opinión y desde luego de la gente que nos está viendo y escuchando en la parte final él aborda este tema que bueno pues al final él lo dice así nosotros como jueces no 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 dirimimos quizás son las pruebas y creo que una cosa que yo he mencionado en varias ocasiones que es justamente que como litigantes a veces olvidamos esta parte de la evolución probatoria de dato a medio y de medio a prueba pero ya tenemos de vuelta me parece al doctor doctor buenas noches bienvenido hola buenas noches ¿ahí me escuchan? sí perfecto maravilloso ya se escucha ah perfecto bueno pues creo que con esto podría concluir hablamos de la información probatoria esto es básico es esencial en cualquier audiencia si yo no llevo información probatoria en un sistema adversarial en un sistema donde el juzgador no conoce nada del expediente pues bueno no puedo pensar que voy a tener resultados positivos ¿no? aun y cuando se trate de personas que pertenezcan a estos grupos vulnerables porque para eso existe un fiscal y existe un asesor político es decir los abogados los técnicos los que deben saber la información que se debe llevar ¿no? al juez para que se decante por nuestra petición eso es lo que se debe resolver ¿no? de la manera en que el juez debe resolver es con apoyo en la información probatoria el juez no resuelve en secreto no queda su resolución yo pienso que no el juzgador tiene que justificar motivar y fundar su resolución ¿y en qué la va a motivar y en qué la va a fundar? bueno en estos aspectos hablando de medida cautelar en estos aspectos donde dice tomo en cuenta los elementos apariencia del buen derecho y riesgo de la demora pero también hago pasar este debate por el test de proporcionalidad ¿es idónea la medida? ¿es necesaria? ¿cumple el principio de mínima intervención? ¿es proporcional en sentido estricto? y solo entonces proceder a dictar una resolución donde se afecte derechos fundamentales los derechos humanos pueden restringirse en algunos casos pero debe hacerse bajo las condiciones bajo los casos las circunstancias y bajo las condiciones que la misma ley lo establece ¿qué establece la ley? principio de proporcionalidad elementos apariencia del buen derecho riesgo en la demora y excepcionalidad como una característica primordial toda medida cautelar debe pasar por esto así sea la más baja la que consideramos que en menos perjudica al sujeto una firma cada seis meses quizá pensamos ah pues es lo mínimo no aún esta debe pasar por el test de proporcionalidad y esto es a lo que debemos estar muy atentos decía yo no hay mejor forma de tutelar los derechos para las víctimas o de las víctimas que respetándole todos y cada uno de los derechos del imputado si tengo una sentencia condenatoria habiendo respetado el debido proceso las formalidades esenciales del procedimiento habrá posibilidad de que se eche atrás esa sentencia no no va a haber manera y esto me garantiza más los derechos a mí como víctima claro que sí porque su reparación del daño surge después de dictada la sentencia condenatoria después de que se vence este principio de presunción de inocencia es entonces cuando surge ese derecho a esa reparación del daño a todo lo que tiene que ver con la reparación del daño según nuestra ley general de víctimas aquí en México y que se entiende en el ámbito internacional todo esto que tiene que ver con las medidas de protección con las medidas de no repetición todo esto que tiene que ver con la reparación del daño todo esto encontrará vigencia si se respetan todos y cada uno de los derechos del sujeto es decir en una contienda deportiva me venció sin ayuda del árbitro ¿cómo voy a echar atrás esa derrota? no habrá no habrá manera y eso me garantiza a mí que mejor mis derechos como víctima a veces pareciera que dando más rápido una sentencia condenatoria pero esto no es así la forma de garantizar con mayor certeza los derechos de la víctima es garantizándole al contrario al diputado todos y cada uno de sus derechos permitiéndole que se defienda y si aún así lo venzo y se dicta la determinación por autoridad judicial competente no habrá manera de que se eche atrás una sentencia que me favorece en mis intereses como víctima maestro álex creo que tenemos de vuelta el problema de un micrófono sí maestro parece ser una intermitencia de su señal seguimos sin escucharlo pero no se preocupe repetimos la mecánica maestro si gusta y vamos cerrando la ponencia ya con con su regreso y un comentario final muy muy interesante esta exposición amigo Ricardo algo que hemos notado durante este congreso que precisamente tuvo a bien realizar una comparativa entre los sistemas tanto mexicano como peruano son las similitudes y digo no es motivo de sorpresa que naciones hermanas de latinoamérica compartan con méxico ciertos modelos porque realmente en méxico nos hemos inspirado sobre todo en chile en argentina para ciertos aspectos legales y no es como que imitemos sino que entendemos que cosas funcionan y buscamos adaptarlas a nuestro sistema pero justamente de eso va el último ejercicio que les quiero proponer a nuestros ponentes y voy a invitar al maestro nuevamente me parece que ya está por aquí maestro hola hola ya estamos por aquí de regreso perfecto lo escuchamos bien adelante maestro bueno únicamente enfatizar la los derechos de la víctima se salvaguardan de mejor manera si se respetan todos los derechos del imputado esto impacta en los derechos de la víctima necesariamente y es la razón por la cual en mis charlas respecto a este tema siempre sostengo si se respetan todos los derechos del imputado la víctima tendrá la certeza de que aquello que pronuncie la autoridad no va a dar marcha atrás porque no habrá una reposición del procedimiento no habrá manchas si no se utilizan pruebas ilícitas esto va a llegar a efectivamente cumplir uno de los fines del procedimiento que es esclarecer un hecho dejar o permitir que la víctima conozca la verdad su derecho de acceso a la verdad estos que realmente se constituya y por lo tanto siempre pulmaré porque esto sea así un proceso solvio llevar a determinaciones que no podrán dar marcha atrás y esto implica seguridad jurídica para la víctima y para el imputado y bueno con esto terminaría no sé si vayan a hacer una sesión de preguntas y respuestas si vayan a dar oportunidad a portarios agradezco la oportunidad que se me haya dado para intervenir y platicar con ustedes un poquito apresuradamente de este tema pero quedo a sus órdenes desde acá de México y saludos a todos cada uno de los ponentes muchísimas gracias maestro por tan excelente exposición más allá de una ronda de preguntas y respuestas porque por ahí podía apreciar que iba leyendo en el chat el tema de la presunción de inocencia y las medidas y demás y lo iba resolviendo de una manera muy natural y muy comprensible entonces le agradecemos mucho ese ejercicio quiero invitar a los doctores de Perú para realizar el ejercicio que ya es una tradición en este congreso y básicamente trata de poder hacer una comparativa entre el derecho mexicano y el derecho peruano pero a partir de una pregunta muy muy concreta entonces por ahí me parece que sigue con nosotros el doctor doctor Gerber está por aquí todavía así es la pregunta que quisiéramos hacer para que pudieran resolver nuestros dos invitados es la siguiente ya aterrizando un poquito el tema en específico a un caso en concreto nos gustaría que nos pudieran comentar desde su perspectiva cuál es esa medida o esas medidas que para ustedes conceden la mayor protección a una mujer madre de familia víctima de violencia familiar por parte de su pareja entendemos que nos enunciaron varias que están en los códigos pero quisiéramos saber en ese caso en concreto una madre teniendo en cuenta que tiene hijos e hijas que es violentada por el padre de las mismas en el hogar en el que se encuentren si es de él o de ella es indiferente pero qué medida de protección o medida cautelar ustedes consideran que es la más oportuna para salvaguardarla en este caso en particular comencemos con usted doctor por favor conmigo sí por favor en principio quisiera hacer una acotación porque acá en el Perú el término de medidas de protección es exclusiva del derecho civil si queremos hablar porque he visto el magistrado que está conmigo habló de medidas de protección en el ámbito penal creo acá lo llamamos medidas de coerción pueden ser reales o personales como la posición preventiva en ese sentido pero en el escenario del contexto de violencia de género de violencia familiar hay medidas de protección y también hay medidas cautelares pero como le dije el tema de medidas cautelares es exclusivamente relativo al derecho de civil por eso es que hablaba yo al hablar de medidas cautelares de tenencia de régimen de visitas el tema de alimentos entonces eso es concerniente al tema del derecho bueno a lo que es el escenario de protección de una víctima por violencia de género bueno como yo decía durante el desarrollo de mi ponencia no es genérico no es que encaja unas medidas de protección para cualquier hecho no tenemos que evaluar cada circunstancia que se ve en el caso que nos plantea por ejemplo si nos plantea usted que hay un escenario en el cual la víctima está siendo agredida por su pareja tal vez lógicamente que la primera medida sería tal vez el retiro de hogar porque de este modo se garantizaría de que estos eventos de violencia sean repetitivos y también se garantice la integridad psicológica de los menores de edad puesto que estos están evidenciando día a día estos eventos de violencia y lógicamente en ellos está generándose traumas y situaciones que van a van a repetir tal vez en un futuro ese es el escenario en el cual yo considero que es una medida tal vez un poco fuerte por eso hay que evaluar el contexto en el cual se está desarrollando estas medidas estas agresiones mejor dicho para determinar qué va a corresponder por ejemplo una agresión sexual ya puede ser una medida más gravosa como la suspensión de la patria potestad tal vez la prohibición de que se acerque a los menores no sé tantas cosas pero que se va a ver de acuerdo al contexto y la situación en la cual se está desarrollando la agresión sexual o física De acuerdo doctor muchísimas gracias Maestro Alex misma pregunta por favor para usted ¿cuál considera que es la medida idónea en este caso en concreto? Bien la medida idónea es aquella que sirva para el caso en particular como lo comentaba el maestro no podemos generalizar no puedo decir para todos los casos de violencia familiar por decirlo el caso que es que se llama un delito aquí en México que tiene que ver con este tema le impondré prisión preventiva no es el caso este sistema de medida cautelar puede servir en uno de los casos para graduar dentro del catálogo de medidas cautelares cuál es la que le ajusta perfectamente como el tipo penal debe ajustar perfectamente la medida debe ajustar a la medida del caso en concreto dos casos y lo quiero resolver con un ejemplo porque me parece más ejemplificativo un asunto de una mujer dice me dijo que no absolutamente nada no lo hace la víctima quién le va a dar la razón está el dicho de la víctima y está el dicho del sujeto pero qué información probatoria me permite a mí decir que si le aplico una medida cautelar de prisión preventiva al sujeto no estaré actuando arbitrariamente por aquí tuvimos una desconexión nuevamente del maestro entendemos que hay muchísimas lluvias en la ciudad de México de hecho por aquí por su casa también hay problemas amigo Ricardo pero mientras esperamos a ver si se incorpora para finalizar la idea y obviamente agradecerle por tan magnífica exposición vamos cerrando con la invitación a todos los que nos sintonizan esta noche para que no se pierdan el resto de estas dos semanas jurídicas a veces se me va y digo semana jurídica pero son dos semanas vamos a estar de aquí hasta el 12 de agosto como lo mencionaba atinadamente el licenciado Ricardo atendiendo temas que obviamente trae vinculación con el día anterior entonces en el momento en el que ustedes así lo dispongan quedan las grabaciones en el canal de facebook nuestros colegas panelistas y ponentes también comparten los videos lo cual se agradece muchísimo para llegar a más personas y obviamente los invitamos a que sigan en sus redes sociales a nuestros ponentes porque como lo han visto son excelentes al momento de exponer estos temas en los cuales se especializan y sobre todo comparten esta visión de poder transmitir el conocimiento de compartirlo con todos doctora Yanina le agradecemos muchísimo su presencia a la organización amigo Ricardo Calderón también muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión algo que quieras comentar para despedirnos Ricardo invitar a la gente que esté muy pendiente de los siguientes eventos también agradecer a los ponentes a los a los compatriotas de México desde luego un saludo a Rafa que también por ahí no se puede conectar ojalá todo carga bien para él y también a los hermanos de Perú muchísimas gracias por compartir maestra Yanina muchísimas gracias algo que quiera comentar para despedirnos bueno simplemente agradecer a los dos ponentes el fiscal de Perú y el magistrado de México quienes han explicado de manera muy muy didáctica las medidas de protección en principio sí como dijo el fiscal de Perú en Perú las medidas cautelares que se llama en México acá se llaman medidas de protección y tenemos una diferenciación con medidas cautelares asimismo también creo que el doctor de México el magistrado dejó clarísimo de que al ser la etapa tutelar donde se dictan las medidas de protección pues no se estaría vulnerando ningún principio de inocencia ya que después viene la segunda etapa en Perú que es la etapa de sanción donde ahí realmente hay una investigación desde la etapa fiscal hasta medida hasta que pasa un juzgado penal subespecializado en violencia familiar donde ahí recién se dicta una sentencia o no ¿verdad? pero obviamente para que llegue ese juzgado penal ahí obviamente hay que analizar las medidas probatorias que lo hace toda la parte de fiscalía y bueno ahí es pues donde realmente se citan a las partes y todo ello para que realmente no se vulnera un principio de inocencia pero en la etapa tutelar no se estaría vulnerando eso quedó clarísimo ya lo explico también el doctor de México como el fiscal de Perú y bueno eso sería todo y también este bueno en el caso en concreto que usted mencionó bueno como hay que dejar en clarísimo de que cada caso es su géneris cada caso en concreto es así y por lo tanto hay que analizar determinado caso pero sin embargo en ese caso pues si la víctima vive pues en las cuatro paredes de la una coloquialmente con el agresor lo primero sería retiro del agresor del hogar si no se puede retiro del agresor del hogar porque recordemos también que hay una ponderación de derechos si es que hay una propiedad por parte del agresor imagínese que el agresor es propietario y la pareja o conviviente no lo es entonces ahí hay una discrepancia ¿no? retiras al propietario ¿no? y incluso también hay también el debate pero o sea hay una ponderación de derechos y también eso de repente lo puede establecer mejor el fiscal de Perú respecto a cómo se podría solucionar en ese caso en ese caso en concreto sin embargo si no se pudiera retirar al agresor del hogar pues se tendría que buscar un arresto familiar de la agraviada para poder colocarla ahí buscar de repente si tiene un familiar para que pueda ir viviendo ahí a fin de que no sigan la misma convivencia con el agresor ahora si no hubiera una red familiar entonces ahí recién procedería lo que es un albergue temporal para víctimas de violencia familiar pero como expliqué también yo en el tema 1 en la conferencia lamentablemente en Perú hay pocas albergues para víctimas de violencia familiar si no tenemos ni siquiera para niños desprotección cuando un juez quiere llamar para colocar cuando es un caso ya gravísimo donde no hay imagínese más para víctimas de violencia entonces eso se tiene que emitir presupuesto el estado porque lamentablemente hay cantidad de denuncias de violencia familiar hay cantidad de medidas de protección y por lo tanto no se da abasto la debida protección de las víctimas de violencia entonces eso sería un caso ya extremo pero también hay que ser conscientes que el juez tiene que ser tiene que buscar no la confrontación en estos casos en la parte tutelar sino tiene que buscar la mejor medida de protección idónea a fin de que a fin de que se cumpla también lo que es la resocialización del agresor porque lo que estamos buscando como es una familia no es pues que el agresor se aleje definitivamente de la víctima la idea es que el agresor se reeduque justamente por eso es la media protección de terapia psicológica el agresor se reeduca y que vuelva pues a su familia ya reeducado entonces tampoco no hay que buscar mayor conflicto entonces hay que ser muy coherente y muy sabio al momento de elegir una media protección porque quizás si no se elige una media protección correcta quizás genere más conflicto del que ya se generó con la violencia y eso es lo que no se debe llegar entonces para ahí el magistrado tiene que ser tiene que cumplir una ardua labor incluso desde la etapa de protección porque lamentablemente se puede dictar con una simple declaración de la víctima y está permitido entonces ahí hay que ser las preguntas idóneas y pertinentes a fin de ver la mejor manera de cómo sucedieron los hechos no se debe hacer preguntas básicas sino preguntas pertinentes al caso en concreto de tal manera que el magistrado con esas respuestas y solamente basándose en la declaración de la víctima pueda lograr pues dar una media protección idónea que solamente también se da con la simple declaración porque no necesitamos un certificado médico legal ni un protocolo de protección psicológica sino simplemente con la declaración también se puede dar una media protección pero hay que ver realmente el caso concreto que lo amerite muchas gracias de acuerdo maestra mi querido Roy creo que se nos está olvidando una parte muy importante claro adelante lo que podríamos considerar salvo la mejor opinión de todos ustedes el interés superior del menor desde luego es algo que tendría que evaluar en la autoridad concreta ¿cierto? cierto amigo totalmente muchísimas gracias por sus aportaciones Liki Alderón maestra Yanina muchísimas gracias ya tenemos de vuelta aquí al maestro Alex antes antes estábamos en espera del comentario del maestro de Perú el maestro Quispe para poder retirarnos maestro unas últimas palabras que nos quiera dedicar sí simplemente en principio agradecer la invitación de ustedes es muy grato compartir conocimientos con hermanos de México es muy grato llevar unas sorpresas así como las que escuché el magistrado que nos acompaña que nos da ideas que bueno que en legislaciones no son muy similes pero claro que nosotros sí las tenemos como otros términos ¿no? pero bueno toda esta situación de la violencia es un tema muy importante de trascendental relevancia ahora en Perú lamentablemente con este tema de la pandemia se ha frenado un poco yo creo porque se estaba avanzando muy bien con la creación de fiscalías de juzgados de centros de emergencia mujer no sé programas estrategias rurales para llegar a poblaciones vulnerables pero lamentablemente con esta situación de la pandemia y la crisis que estamos viviendo creo que en todo el mundo nos estamos viendo un poco limitados en el tratamiento de estos temas que son de trascendental importancia ¿no? pero qué bien que a través de estos escenarios como los que ustedes están propiciando se esté dando la posibilidad de concientizar tal vez algunas personas algunos alumnos porque sinceramente hasta yo mismo en un momento no era consciente de esta situación de vulnerabilidad que se tiene a partir de de ser mujer tal vez de ser una persona de una persona vulnerable ¿no? entonces porque es muy difícil entender estas ideas que tal vez ahora ya son muy básicas para nosotros que estamos tratando estos temas pero para las personas en común estos roles que les han implantado a las mujeres estos paradigmas que se han implantado en las sociedades son muy difíciles de evacuarlos ¿no? pero a través de estos escenarios vamos a lograr de que esto se concientice y de que tal vez con el tiempo se destirra ¿no? simplemente otra vez agradecer a los ponentes que nos acompañan a los a los que organizan este evento que son de Perú y de de México perdón y ya pues hasta otra oportunidad se da Muchísimas gracias maestro por ahí estamos dejando el nombre de nuestros ponentes en esta sesión en particular tuvimos dos puntos de vista bien particulares desde un fiscal en Perú y un juez en México entonces me voy muy contento de de la sesión amigo Ricardo te agradezco muchísimo el haberte tomado el espacio para ser panelista en esta sesión maestra Yanina y por supuesto al centro universitario Bonampac que maestro Quispe le haremos llegar la constancia de parte de el instituto muchísimas gracias por su ponencia maestro también juez Alex Díaz le haremos llegar su constancia con todo gusto si agradece muchísimo que hayan compartido esta noche sus conocimientos y su valiosísimo tiempo con nosotros los invitamos a que nos acompañen también si así lo desean ahora como espectadores o panelistas también si gustan en las siguientes ediciones de este congreso fue un gusto estar con ustedes amigo Ricardo nos puedes despedir por favor pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron y nos vieron hasta el final sigan muy pendientes de las próximas ediciones son dos semanas dos semanas completitas para todos ustedes nos vemos en una próxima ocasión muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final insisto bye hasta luego muchísimas gracias gracias a todos un abrazo a todos un abrazo bye un saludo muchas gracias